No me preocupo, mi Dios está aquí, iluminando mi vida hasta el fin. Todo este tiempo venida a mi alma, te adoro y luego encuentro la calma. Y el horizonte está más claro aún contigo, tranquilamente voy sembrando el camino. No, esa es tu voluntad, que no esté tu amigo. En este mundo astral, no me preocupo, eres divino.